La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hace tiempo que quería yo sentir esto que siento No te vayas nunca, no te vayas nunca Porque yo sí, yo sí viviría firme No te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca No te vayas nunca, 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 no te vayas nunca a ti que sí yo si me iría al fin del mundo a buscarte y abandonar con mi cuerpo de besarte y sin mi amor yo quiero más estar aquí puedo decir que sí ahora veo lo que antes no podía porque eres todo todo lo que yo más te pedía a los astros cuando no te conocía cuando no te conocía cuando no no te como sin mi amor no te no te no te no te no te Gracias.